En dos horas de convoza, de amargura y sufrimiento Lo más cruel es tormento, en pañáceré comer No igualaba y amamente, visto horrible desconcierto Ay, como bajas y viejo, de falsa hubiese en mi ver Como haga la compañía, cariote y suerte me va Algo que más hereda, olvidando nuestro amor Sin desesperanza el flor de seguimos a la carrera Se le llama en la campera, de falsa hubiese en ti ver Amigo congreso de su reza espiada Y como fruta madura, soy poco de juventud Y tan chico sin frutu, no pa' bobo débilmente Ah, 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 ah la muerte Cuando esa promesa de ayer Cuando juraste mujer, con palabras infinitas Lo que hoy esta marxita, me va a ser huise en mi ver Y tan chico sin frutu, no pa' bobo débilmente Y tan chico sin frutu, no pa' bobo débilmente La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Adelita, por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita ya fuera mi mujer Te compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cuartel Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Tu chacha bonita La perla más rara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma Tus lindas canciones Oye, cómo suelan esos guitarrones Y echarle un tequila con los valentones Jalisco, Jalisco Cuando te arranque Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo lo que yo Patear este grito Que lindo el Jalisco Palabra de honor ¡Vanta! Yo no supe Ay Guadalupe Yo lo supe solamente Antier Que tenía Guadalupe Que tenía Otro querer Por ingrata, peligrosa Y castigada Yo debiera castigar Esa traición Mas no importa Pues yo se vendrá mañana Muy veloza Inclorarme tu perdón Ay Lúpita Es así que no Nunca podré perdonarte Valga Valga Melio Arroba lúpita Música ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Yo sé muy bien, tú volverás, tú volverás. Yo sé muy bien, porque tú nunca encontrarás El otro ser es tanta verdad, verdad de amor. Yo te brindé, yo te brindé, verdad de amor. Y te adoré sin vacilar, muy pronto te arrepentirás. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... Yo sé muy bien, tú volverás, tú volverás, yo sé muy bien, porque tú nunca encontrarás, pero tú no sé tanta verdad, de verdad de amor, yo te brindé, yo te brindé, verdad de amor, y te adoré sin vacilar, muy pronto te arrepentirás, tú volverás. Yo sé muy bien, porque tú nunca encontrarás, pero tú volverás. Hoy siento el amor a tu lado, como nunca jamás en la vida, se han ido tu ternura en mi alma, cariñosa ilusión presentida, llenaban mi vida bohemia, el cariño fugaz de unas horas, mientras tú muchachita soñada esperabas mi amor. Vigida, que me dio tu querer, renací junto a ti, que me dio tu besar, no me dejes jamás. Hoy siento el amor a tu lado, como nunca jamás en la vida, se han ido tu ternura en mi alma, cariñosa ilusión presentida, llenaban mi vida bohemia, el cariño fugaz de unas horas, mientras tú muchachita soñada esperabas mi amor. Vigida, que me dio tu querer, renací junto a ti, que me dio tu besar, no me dejes jamás. ¡Más! ¡Más! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me siento lejos de ti, mi bella noche asunción De arrullar en mi canción, aunque distante estés Quisiera que mi cantar, te lleve el viento al pasar Y haciendo lecho de car, la nostalgia de mi ser Me invade las añoranzas, que mi corazón añora Por esa tierra querida, que lejos estás de mí En esta noche lejana, quisiera ver esa luna Que con su dulce acaricia a mi hermoso Paraguay Quisiera que estés aquí Con esa brisa febril, para calmar mi vivir Porque me siento morir, en la lejana prisión Pues ya no me alumbra el sol, de tu cielo guaraní Me invade las añoranzas, y mi corazón añora Por esa tierra querida, que lejos estás de mí En esta noche lejana, quisiera ver esa luna Que con su dulce acaricia a mi hermoso Paraguay En esta noche lejana, quisiera ver esa luna Que con su dulce acaricia a mi hermoso Paraguay Por esta esquina yo le dije a mi hermoso Paraguay Que si me hablabas que me dieras tu retrato Que ella me dijo para qué, si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos a llegar a los portales Y en este instante se sugiaron seis brazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque curaron nuestro amor de esparadá Como de rayos contente con mis pistolas Pasando a cuatro días cuyado de mis novias Y en este instante se sugiaron Cuando llegaron todos los días de la montada Y echando balas me pudieron desarmar Y echando balas me pudieron desarmar Esparadá Y nunca me entrego a una mujer No tengo amor en querencia ninguna Y en los placeres me gusta vivir Y a mis amigos le doy mi consejo Que sigan mi ejemplo Y serán tan feliz Muchas mujeres sermón Muchas mujeres sermón Que yo he visto Muchas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo me dejo un recuerdo No me deje Que yo he visto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!